Conoce los secretos de la selección de caballos pre o pura raza española. Cuando nos sumergimos en la vasta historia ecuestre de España, no podemos pasar por alto a los protagonistas de esta epopeya, los caballos pre. Criados a lo largo de siglos con un cuidado y una devoción inigualables, estos caballos representan la esencia misma de la elegancia española. Desde los campos de Andalucía hasta los círculos ecuestres internacionales, los pre destacan no sólo por su imponente presencia, sino también por su inteligencia y habilidades atléticas. Orígenes y tradición. Los orígenes de la selección de caballos pre se remontan al siglo XV, cuando los monarcas españoles comenzaron a criar estos equinos para la realeza y la aristocracia. Su linaje se traza hasta los caballos ibéricos, que se cruzaron con los mejores sementales árabes y berberiscos, dando lugar a una raza única y excepcional. La cuidadosa selección a lo largo de los años ha preservado las características distintivas que hacen que los pre destaquen entre todas las razas de caballos. Características físicas. Los caballos pre son la personificación de la gracia y la potencia. Con una altura que oscila entre los 15 y 16.2 manos, estos equinos poseen una estructura compacta y musculosa. Su cabeza, noble y expresiva, se asienta sobre un cuello arqueado que añade a su presencia majestuosa. La espalda corta y fuerte, junto con una cola espesa y bien colocada, completa la imagen de la perfección equina. El pelaje de los pre es variado, aunque los colores vallo y castaño son los más comunes. Temperamento y personalidad. La nobleza no sólo se refleja en la apariencia de los caballos pre, sino también en su temperamento. Caracterizados por su inteligencia y disposición, estos equinos son conocidos por su lealtad y fuerte vínculo con sus cuidadores. Su energía y disposición a trabajar hacen que sean ideales para diversas disciplinas secuestres, desde la doma clásica hasta la equitación de alta escuela. El proceso de selección El secreto detrás de la excelencia de los caballos prerradica en un proceso de selección meticuloso que se ha perfeccionado a lo largo de generaciones. Los criadores especializados siguen criterios estrictos para garantizar la pureza y la mejora continua de la raza. La genealogía, la conformación física, la aptitud para el trabajo y el temperamento son factores cruciales que se tienen en cuenta durante la selección. La doma clásica Una de las disciplinas en las que los caballos pre brillan con esplendor es la doma clásica. Su elegancia natural, combinada con una predisposición a aprender y ejecutar movimientos refinados, los convierte en la elección preferida para jinetes de todo el mundo. La armonía entre jinete y caballo alcanza su máxima expresión cuando un caballo prerrealiza los movimientos de alta escuela, demostrando la gracia y la destreza que caracterizan a esta raza única. Preservando la pureza El mundo de la cría de caballos pre no solo se trata de exhibiciones y competiciones, también es un compromiso sagrado con la preservación de la pureza genética. Los registros genealógicos, meticulosamente mantenidos, documentan la ascendencia de cada ejemplar, asegurando que cada nueva generación conserve las cualidades que han hecho famosos a los pre. Este compromiso con la autenticidad es la columna vertebral que sostiene la reputación de los caballos pre en todo el mundo. El legado en el siglo XXI En el siglo XXI, los caballos pre continúan dejando su huella en el mundo ecuestre. No solo son embajadores de la tradición española, sino también atletas excepcionales en diversas disciplinas. Desde los escenarios de competición hasta los establos privados, los caballos pre siguen siendo una elección de prestigio para aquellos que buscan la combinación perfecta de belleza y rendimiento. Conclusión En la selección de caballos pre, descubrimos un mundo donde la elegancia y la tradición convergen para dar vida a criaturas magníficas. Desde sus orígenes históricos hasta la rigurosa selección contemporánea, los caballos pre representan la esencia misma de la gracia española. Su impacto en el mundo ecuestre es innegable, y su legado perdura como un tributo a la dedicación de aquellos que han preservado esta raza única a lo largo de los siglos. En la majestuosidad de los caballos pre, encontramos no solo la excelencia genética, sino también un vínculo eterno entre el pasado y el presente, una conexión que sigue siendo tan fuerte como las patas que pisotean los campos españoles.